En la pericial balística que tenemos hasta este momento, fueron utilizadas cuatro armas del mismo calibre. No hubo ninguna respuesta de los elementos al recibir la agresión. Más que nada fue la cuestión humana, natural, de protegerse ante una agresión de ese tipo. Entonces estamos trabajando, recopilando todos los datos, toda la información. Es un hecho reciente, quiero que lo comprendan.